¡Hola amigos! Nos volvemos a encontrar aquí en Zico Sistema Español, el mejor canal de inversiones deportivas. Hoy les tenemos un tema muy esperado, el regreso de los deportes. Los deportes comienzan a emergir lentamente. El 8 de mayo regresó la Liga de Fútbol, K-League de Corea del Sur, y los fanáticos que buscan béisbol ya pueden seguir a la organización coreana de béisbol. Igual que la Bundesliga de Alemania, regresó el pasado 16 de mayo como la primera de las principales ligas de fútbol europeas. La carrera por el título de la Bundesliga está cerrada con cuatro equipos que tienen la oportunidad de ganar el campeonato, pero al regresar de una pausa. Parece que puede pasar cualquier cosa. ¿Qué hay en otros deportes? Otra liga incluida la NBA y la MLB también están debatiendo reinicios. El comisionado de la NBA, Adam Silver, ha declarado nuevamente que la liga podría regresar sin fanáticos presentes en los juegos, protocolo seguido por la K-League y la Bundesliga. En Hungría, la Asociación de Fútbol dijo que la temporada se reiniciará el 23 de mayo con dos partidos de Copa y un partido de Liga. La Liga de la República Checa comenzará el 25 de mayo, seguido por la Superliga de Dinamarca el 28 de mayo y Polonia el 29 de mayo. Las ligas de Serbia, Portugal e Israel se renovarán el 30 de mayo al igual que la temporada nacional de Croacia, seguido de la acción de la Liga el 6 de junio. Aún hay muchos deportes que esperamos con ansias, pero aquí te tendremos toda la información que vaya surgiendo para que no te pierdas de las últimas noticias. Pero para eso, dale like y suscríbete, síguenos en redes sociales, el blog y visita nuestro sitio de apuestas. Abajo encontrarás todos nuestros links. Nos vemos muy pronto aquí en Seacode System Español. ¡Suscríbete al canal!